¡Hola, saludos! No me puedo peinar. ¿Y qué ha pasado esta semana? ¡Huechos! ¡Vacunas para todos! ¿Ley second sonora? No, cultura sobre ruedas. Más violencia. ¿Qué etiquetaste al alcalde? Y una avalancha en el desierto. Bienvenido al noticiero seminal. En la madrugada del martes ocurrió una maldita avalancha en la línea. Te explico. Las personas que van a la escuela o a trabajar en Estados Unidos hacen fila a pie desde la madrugada para poder llegar a tiempo. Pero hay unos imbéciles que tienen la costumbre de saltarse en la fila al mismo tiempo porque no tuvieron los huevos de levantarse temprano. Los de atrás ven que muchas personas se están metiendo así que ellos también se quieren meter y al final tienes una maldita estampida humana que anda aplastando ancianos y niños con tal de entrar a Estados Unidos. Los gringos ven que hay una estampida de imbéciles así que cierran la frontera un rato hasta que las cosas se calmen haciendo que las personas que sí fueron responsables lleguen tarde a sus trabajos. Por culpa de unos cuantos pinches mediocres y estúpidos cuyos papás son primos. Ok, ya, pero me alteré. El pedo es que estas avalanchas suceden muy a menudo así que yo digo que ya debería haber un policía ahí de tiempo completo para, ya saben, llevarlos a dar la vuelta amablemente para hablar civilizadamente sobre el porqué lo que hacen está mal, que deben levantarse temprano y respetar a las personas trabajadoras que madrugaron para llevar un plato de comida a la mesa de sus familias. Así, tranquilamente. Se destinaron 19 mil vacunas para nuestros ancianos. Han estado aplicando estas vacunas a las personas de la tercera edad y además los taxistas ofrecieron su servicio gratuito para los viejitos que quieran ir a ponerse la vacuna. ¡Eso, mis chingones! Según el plan de vacunación que tenemos aquí en Señor Río Colorado, se supone que para estas fechas ya debieron haber vacunado a nuestras personas de la tercera edad. Tengo que dejar de decirles viejitos. Y ahorita pues ya nada más están vacunando a los rezagados. O sea, las personas que no llegaron a tiempo o que por una u otra cosa no se la pudieron poner cuando les tocaba, pues ahorita se la están poniendo. Y por si te lo preguntabas, nuestro alcalde ya se la puso. Y su fila, como todos los demás, esperó su turno y hasta lo publicó en redes. Nada por debajo del agua. Además, el vato tiene 61 años, güey. O sea, ya es población en riesgo. Él avisa en las rodillas cuando va a llover. Pues ya, ya le tocaba la vacuna. ¡Espera, hermoso pedazo, hijo de San Luis! Etiqueta al alcalde en los comentarios de este video. Arroba Santos González Y. Y dile que no le saque, que el wasapraque le ando invitando a un docecito platicador. ¿Recuerdan que el pan se suicidó? Pues a consecuencia de esto, se hizo un desmadre para conseguir al candidato de la alianza del PRIAN. Hace unos días se publicaba una encuesta donde se decía que Montespiña era el favorito. Pero luego sacaron otra encuesta donde resulta que Alma Calleros es la chingona. Pero a fin de cuentas le dieron una patada en la cola a todos e impusieron a Paco Ochoa. ¿Paco Ochoa contra Yescas? ¿El agua moja? The New York Times descubrió que el agua moja. Y de nuevo, un montón de inseguridad. Yescas va a tener que ponerse bien trucha en su campaña porque este es el talón de Aquides al que los arqueros del PRIAN ya le están apuntando. ¿Ley seca en Sonora? No. Nos andaban espantando con rumores de ley seca en Semana Santa aquí en Sonora para que supuestamente no viniera el turismo y no hubiera más contagios. Pero ya salió la Dirección General de Devidas Alcohólicas del Estado. No mames que eso existe, güey. Somos unos borrachos. A desmentir estos rumores, que se dejen de cosas, que no sean mentirosos, que traemos para ponernos abogados en alcohol hasta que Anaya venga y nos regañe. Me da muchísimo coraje. Así que no se espanten, amiguitos, Mayla y Seca. Pero no se confíen en estas vacaciones, aparte que se tienen que cuidar, si vienen a las playas de Sonora. Les van a estar pidiendo una prueba de coronavirus que dé negativa de no hace más de tres días. Además, vas a tener que comprobar que tienes reservación en algún hotel. La playa se va a cerrar a las 8 y los bares a las 10. Como Sonora es uno de los tres estados en semáforo verde decidieron abrirse el turismo. Pero la Secretaría de Salud decidió crear esos filtros muy buenos, muy buena idea, para no recaer. Ya etiquetaste al alcalde. Compradores en línea compulsivos, únanse. Amazon abrió un nuevo punto de envío en Hermosillo. Esto hará que los miembros Prime de Amazon puedan recibir sus productos el mismo día si viven en Hermosillo. Y en solo un día, en el caso de vivir en Guaymas, en Obregón, Nogales, Navajoa y en nuestro super ranchito, la capital del universo, salió un río colorado. Además de la generación de empleos, desde la construcción del edificio hasta los empleos que van a trabajar ahí. Así que saca tu tarjeta de crédito y sucumbe a tus compras compulsivas que pronto vas a recibir ese cubrebocas de Akatsuki en un solo día. ¡Ey! ¿Los candidatos a gobernador? Miren, sí les sabía preparar un resumen, pero hasta el chile mejor no. Si nos adentramos mucho en la política, sobre todo ahorita que hay elecciones, vamos a saturar el noticiero seminal. Y para no hacerlo tedioso, decidí mejor tocar este pedo de las elecciones de los candidatos en Guasapraca para hacer el noticiero seminal más ameno y no meterle tanta paja. Aunque obviamente, si un candidato la caga, si dice alguna estupidez, pues la voy a decir aquí. Como, por ejemplo, Alfonso Durazo dijo que el Cerro El Pinacate está en Baja California. O sea, después de haber mencionado Polanco como una colonia fresa de Sonora. Polanco, Polanco, Polanco. Que, por si no sabes, están en Ciudad de México, no en Sonora, no por nada dicen el candidato chilango. Pues ahora ya les anda regalando el Pinacate a los cachanillas. Saludos a las cachanillas. Ven, a eso me refiero. Si hacen algo estúpido o que yo considero que debe estar aquí, pues lo voy a decir. Pero mientras tanto, mejor sígueme en Guasapraca porque ahí te vas a enterar del resumen de los candidatos en todo Sonora. ¿Qué crees que la comunidad? Rectidor del proyecto Cultura Sobre Ruedas. ¿Minos válidos leyendo? No. Maratón de rápidos y furiosos en la Casa de la Cultura. Por favor, deja de intentarlo. Cultura Sobre Ruedas es un proyecto del municipio donde varios artistas se presentan cada 15 días en un parque distinto de la ciudad. Cantantes, bandas, poesía, libros, cuentacuentos y más arte. Puedes ir a cualquier parte donde se estén presentando en familia para disfrutar del talento salmucino. Y si eres artista, puedes participar de esto. Solo marca este número. Y gracias por compartir tu talento. Amapas, arregla, tuberías, rega, calles, bla, bla, bla. Y eso es todo. ¿Ya lo etiquetaste? Sabes que en el noticiero seminal no quiero subir paca por eso supone que sea rápido los videos. Filtro las noticias y resumo la información. Así que si te gusta mi trabajo puedes apoyarme. Solo dale amor al video y únete a la página. Sígueme en Instagram para que seamos ya 10 mil güeyes viendo las pedas que me pongo. Etiquétame al alcalde. Y nos vemos la semana que viene. A no ser que también me sigas en WhatsApp raca. Entonces, nos vemos en cualquier momento. Salud. Como el compadre que gana 2 mil pesos a la semana que tiene